Muy buenas noches, Javier. Efectivamente, alrededor de 20 o 25 minutos, según el reporte policial, fue que quedó atrapada, en este caso, esta persona identificada como Fernando David Lesme, de 21 años, sobre la calle Luis Morales, de barrio Jara. De acuerdo con el primer reporte, esta persona fue trasladada hasta el puesto sanitario ya sin signos de vida. Posteriormente, se fue actualizando esa información y mencionaban que se encontraba de alguna u otra forma estable. Sin embargo, estamos siguiendo minuto a minuto esta información. En este lugar también ya se encuentra la fiscal Raquel Vera trabajando, recabando informaciones para tener un poco más detalles con respecto a este derrumbe. Aproximadamente a dos metros de profundidad se encontraba este obrero cuando se derrumbó parte de esta construcción, doctora, para tener un poco algunos detalles con respecto, principalmente, en lo que tiene que ver con la parte de salud de este obrero. ¿Cuál es el último reporte, doctora? Y mira, recién estuvimos en comunicación con el hospital del trauma, el mismo está todavía en un estado reservado. Está, por suerte, lo pudieron reanimar, ahora está con signos vitales, pero sí está con un estado reservado. Estamos aguardando que puedan estabilizarlo y vamos llamando constantemente para tener, bueno, un reporte, no sé si decir minuto a minuto, porque estamos, obviamente, preocupados. Priorizamos siempre la vida. Por el momento no se presentó ningún responsable de esta obra, además de los albañiles, doctora. Y, a ver, estaban los albañiles que estaban en el momento, hay un contratista que fue con él en la ambulancia hasta el hospital del trauma. Se presentó el ingeniero que se encuentra acá en el lugar para, bueno, también darnos algunos datos que nosotros precisamos, averiguamos con los albañiles el teléfono y lo convocamos, ¿verdad? ¿Qué trabajo viene ahora? Vemos que están juntando circuitos cerrados para tener más informaciones con respecto a este tema. Exactamente, queremos ver desde, bueno, desde antes hasta el momento que ocurrió el hecho, el derrumbe, para ver cómo exactamente ocurrió y de ahí poder esclarecer el hecho, ver qué responsabilidades puedan surgir de esto. Ahora, ¿solamente una persona fue afectada con este derrumbe? Sí, si bien estaban 15 personas, pero fue una sola persona dentro de todo lo que podría haber sido que, bueno, que quedó atrapada entre los escombros y que sufrió lesiones. Ahora, por último, ¿se abre una investigación? ¿Qué carátula se puede dar a este hecho, doctora? Se abre una investigación, efectivamente, y bueno, como te comenté también hoy más temprano, no quiero aventurarme hasta terminar el procedimiento en definir la carátula, porque tenemos una persona que, bueno, que está todavía con un riesgo y, bueno, Dios permita, ahora termine recuperando su salud y su integridad luego del auxilio médico. Así también tenemos que ver si estaban todas las seguridades requeridas para una construcción de esta envergadura y para el estado que estaba en la construcción y para exactamente el procedimiento que estaban haciendo para ver si pueda haber una falta en la seguridad requerida. También vamos a pedir los informes a la municipalidad y ahí vamos a ir definiendo los hechos que deban ser investigados. Perfecto. Muchas gracias, doctora. La fiscal Rasquel Vera también que está recabando informaciones con respecto a este hecho. Entonces, se está siguiendo minuto a minuto para conocer cómo avanza, cómo evoluciona esta persona que fue derivada ya en un estado bastante grave, personal de la comisaría 19 también acompañando esta intervención. De acuerdo con un cartel que se encuentra en este lugar, el arquitecto Juan Godoy es la persona a quien tendría que estar responsable de esta obra, pero por el momento no llegó hasta este lugar en Barrio Jara donde ocurrió puntualmente este hecho.